¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo el día arranca nuevamente con una notoria inestabilidad climática? Es así, ya vamos a ir ampliando precisamente todo lo que tiene que ver con el tiempo, pero ya a propósito de tormentas, ayer durante la jornada se registraban importantes episodios, sobre todo en determinadas zonas del interior de la República. Hablamos de este tornado, según los pobladores, que afectó el distrito, por ejemplo, de Nueva Germania, en el departamento de San Pedro, tremendos destrozos, casas destruidas, árboles caídos, columnas del tendido eléctrico. También daños severos en cuanto a infraestructura se refiere. Se habla de vientos de más de 150 kilómetros por hora que afectó esa zona norte del país. Y también al otro lado, en el extremo sur, Meteorología reporta, por ejemplo, que en Itapúa, vasta zona de Itapúa, fue afectada por vientos de 115 kilómetros por hora. También teníamos unas imágenes bastante impactantes de lo que ocurría en el predio de una unidad militar en misiones, concretamente con la tremenda caída de un rayo, precisamente que afectó uno de los árboles de ese predio militar. La imagen bastante impactante captada también por algún poblador de esa zona, Alexis. Y ojo que ahora hay alerta de Meteorología y comprende prácticamente o se extiende a todos los departamentos de nuestro país. Por otra parte, tenemos que hablar de noche y madrugada, un accidente de tránsito particular, por cierto, en el sentido de que un curioso termina ocasionando otro accidente. ¿Por qué? Porque él había frenado para observar el siniestro que se producía del otro lado del carril, ruta tras Chaco, antes de ingresar a la zona de Semidei, al túnel Semidei. Sobre el carril que conduce a la ciudad de Mariano Roque Alonso se producía un accidente. El conductor que venía en sentido contrario frenó, observó y una motocicleta que estaba atrás termina envistiendo contra este vehículo. Y finalmente su conductor sufrió graves lesiones por lo que tuvo que ser derivado al hospital del trauma en grave estado. Inconsciencia y responsabilidad del conductor del automóvil que aminora la marcha para observar lo que ocurría al otro lado. De hecho, las normas del tránsito prohibían eminentemente frenar o bajar la velocidad en autopista. ¿Y qué mala costumbre la de los curiosos? Sí, totalmente. La de impedir el tránsito y provocar también accidentes en el marco o en medio de otros. 6 con 3 de la mañana, tenemos títulos. 7 con 3 de la mañana, tenemos títulos. En Ucrania, los bombardeos no cesan ni en la capital Kiev. La gente vive al ritmo de las sirenas de alerta refugiándose en el metro u otros pasos subterráneos. Los ucranianos se enfrentan a nuevos ataques de drones. Esportivo Ameliano derrotó este miércoles por 2 a 1 al Atlético Tempitarú en el Estadio Defensores del Chaco por las semifinales de la Copa Paraguay. Gran objetivo cumplido en su primer año en Primera División. Ameliano es finalista. La mañana les decía y hablábamos de la inestabilidad climática, esa que se puede percibir al momento en que entramos en contacto ya con esta hermosa mañana. Si bien esta gris no deja de ser linda, la temperatura actual es de 21 grados, el cielo está nublado, la sensación térmica es la misma, la humedad del 87% de los vientos a 11 kilómetros del este sureste. Mañana, tarde y noche. Atención que para la mañana siguen previstas las tormentas eléctricas de 20 a 22 grados. Para la tarde de 23 a 24 grados tormentas eléctricas. Y bueno, ya para la noche solo lluvias, la mínima va a ser de 20 y la máxima será de 23 grados. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido? Ya estamos llegando al fin de semana, que el viernes tendremos una mínima de 17 y una máxima de 28. Mañana ya la condición climática comienza a mejorar, el tiempo va a estar más lindo, como se dice coloquialmente. Similar condición para el sábado, mínima de 17, máxima de 29 grados. Cielo despejado. Domingo soleado, máxima veraniega de 30, mínima de 17 días soleados. Y para el lunes, fíjense, sol radiante desde el viernes hasta el lunes, mínima de 22, máxima ya de 32 grados. Pero antes de adelantarnos o volvemos nuevamente a hoy, porque siguen pronosticadas las tormentas eléctricas para varios puntos del país. Y este es el detalle del aviso meteorológico. Núcleos de tormenta continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de manera puntual, severos por cierto. Para lo que resta de la madrugada, del día y las primeras horas de hoy, zona sur, norte y este de la región oriental. Y el centro, sur y este de la occidental, Concepción, norte y oeste de San Pedro, Guairá, Itapúa, Misiones, centro y sur de Paraguay, alto Paraná, centro y sur de central, Ñebuquú, presidente, Ayes, centro y sur de alto Paraguay, así como el sur y este de Boquerón, dice la alerta vigente. Tenemos que hablar de la cotización de las principales monedas. Fíjense que el dólar continúa con su tendencia alcista. 7.100 guaraníes en la compra, 7.220 a la venta. Sí, señora, sí, señor, 7.220. El euro, 6.900 compra, 7.300 guaraníes a la venta. La moneda argentina, que se mantiene allí, 25 guaraníes en la compra, 30 guaraníes a la venta. Real brasileño, 1.320 compra, estable a la venta, 1.380 guaraníes. 985-0985-625-000 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros. De esta manera también establecer una conexión con los televidentes. Si tienen reportes a esta hora de la mañana del tránsito en su zona, si es que venían conduciendo, ya están en sus trabajos y quieren alertar a otras personas sobre baches, sobre tramos difíciles de conducir. Bueno, ya está habilitado el WhatsApp y de esa manera también vamos a compartir su experiencia con otros conductores. Y a propósito de conductores, a propósito de zonas conflictivas y a propósito de tránsito denso, Silvio Cuevas, bueno, es muy denso el que tenemos en zona de San Lorenzo. San Lorenzo que tiene muy pocas alternativas. O sea, prácticamente todos los vehículos deben circular por ese corredor cuello de botella para salir de esa ciudad y comunicarse a nuestra ciudad capital, que es el principal punto de referencia, el principal punto de actividad. Falta, falta, falta. Julia Miranda cuento que es zona céntrica de San Lorenzo, el tránsito está denso, avenida Defensores del Chaco, pero siempre en San Lorenzo también podemos notar que si bien nos resalta en color amarillo, esto refiere que hay una masiva afluencia, una masiva circulación de vehículos. Acá comienza a complicarse a la paralela de la D-27, Mariscal José Félix Estigarribia y Saturio Ríos, la emblemática Saturio Ríos de San Lorenzo. Al menos una, dos, tres cuadras de fila de vehículos intentando cruzar para comunicarse con Mariscal José Félix Estigarribia, que es la ruta 2, la ruta número D-02. Y bueno, seguimos avanzando a ver cómo está la ruta Mariscal Estigarribia, pero ingresando ya a... Sí, acá, sobre este sector, acá, que ya es el acceso a la capital despejado, me llama la atención, por lo menos hasta... Y mucho, ¿sabes por qué? Porque hay muchos agentes de tránsito, tanto de la municipalidad como de la patrulla caminera. Acá, ¿cómo va a detenernos acá? Porque este es el carril de acceso, fíjate vos, prácticamente desde Capiataque, es la altura del kilómetro 19, hasta, acá está el conocido shopping, avanzamos, no nos marca ni en amarillo ni en rojo. No, es por eso. Porque ellos le dan fluidez al tránsito. Sí, 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 todos los semáforos inactivados y caminera, encauzando el tránsito. No, avancemos, estamos retrocediendo, avancemos hacia la zona del campus. La zona de Iberá, por ejemplo. Iberá, Campo y compañía. El Sartorio Río más hacia... Fíjate, acá comienza a complicarse. Sí, sí, sí. Acá entra la catedral, el centro, y Julia Miranda Cueto, Julia Miranda Cueto acá. Mira, fíjate, todo este tramo, salvo los cruces, no hay muchos problemas, pero acá cuando Julia Miranda Cueto se empalma nuevamente con la avenida Mariscal Estilla de Rivia, y avenida... Vamos a avanzar. Acá nos alerta luego de la presencia de autoridades. A ver, ¿qué dice? Alertado por anónimo, ¿qué dice? Policía. Bueno, la policía que le da fluidez, avanzamos... Mira, y fíjense en este detalle, prácticamente toda la zona está despejada, al menos es lo que nos dicen acá. Después empieza el amarillo, allá hacia el campus. Pero acá, pasando la Politécnica, pasando el campus, sobre la avenida Mariscal Estilla de Rivia, a partir de acá... Amarillo y rojo ya después. Sí, que es en donde está la distribuidora de bebidas alcohólicas, de una conocida marca paraguaya. Bueno, a partir de ahí, en adelante, también está complicada el tránsito, sí. Que ya es zona de influencia de los shoppings, de los laboratorios. Por acá se mueve mucho la gente porque hay circulación masiva de vehículos que van hacia la clínica en Gaby, el IPS, por ejemplo. Hay que pegar toda una vueltita. Y hacer el rulo ese es complicado. ¿Qué rulo más largo para ingresar a la calle que conduce al hospital en Gaby? Nos tocó hacerlo hace no mucho tiempo con el compañero Jorge Paredes. Avanzamos y hasta Blasgaray el tránsito está complicado. Esto es el acceso... Es el acceso este. Por Ruta Mariscal. Por Ruta Mariscal. Ruta Mariscal Estilla de Rivia. A partir de acá, Fernando de la Mora. A ver, avancemos. Fernando de la Mora. Hay que llegar hasta Calle Última y cerramos. No, no, pero lo que pasa es que llegamos a Calle Última y allá se complica todo el tránsito desde Asunción porque es el límite. Ahí está. Ahí está. Mariscal Estilla de Rivia está con muchos problemas en el tránsito hasta la avenida Defensores del Chaco. Del otro lado, Madame Lynch, a partir de este cruce Defensores del Chaco y acá alertan sobre presencia policial que está dando fluidez al tránsito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y así como señala nuestro cartelito que ya desde hoy le estamos proyectando... Estábamos acomodando para que se pueda ver mejor. Claro, estamos a 15 días de la Maratón Solidaria Anual de Teletón. El objetivo, el lema, dar vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Repito, 15 días para esta emblemática jornada solidaria. Más cerca, volvamos a estar cerca, volvamos a estar cerca. El tema del ámbito judicial da cuenta que el juzgado penal de garantías a cargo del magistrado Mirko Balinotti aplicó en la víspera el sobreseguimiento definitivo para el senador Colorado, en este caso Javier Zacarías Irún, también el beneficio que alcanza a su esposa, Sandra Magleot de Zacarías. Recuerden este caso que le habían iniciado por presunta declaración falsa, ya que no habían mencionado algunos inmuebles, algunos bienes en la declaración inicial que habían realizado en la Contraloría General de la República. luego esa declaración se rectificó y a pedido de la misma Fiscalía General se aplicó esta salida procesal sobre seguimiento definitivo y archivamiento de la causa. Y atención porque el periodo de publicidad electoral se extiende solo hasta el próximo 27 de octubre, es decir, hasta dentro de una semana. Y esto específicamente en la ciudad de Pedro Juan Caballero, lugar en donde se van a desarrollar elecciones internas para la elección de candidatos. a intendente de esa ciudad. Tanto en la vía pública como en los medios de comunicación se pueden realizar en los límites de la ciudad hasta el 27 de octubre, 23 y 59 horas. Posterior a este plazo está prohibido por el artículo 293 la realización de actos de proselitismo, portación de banderas, divisas u otras acciones de esta naturaleza, según lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y otra información que proviene igualmente del ámbito tribunalicio, hace mención a los bienes del fallecido Carlos Rubén Sánchez, alias Shishano. Ayer también se realizó la audiencia preliminar. La familia de Carlos Rubén Sánchez está representada por un defensor público. Estamos hablando de los bienes incautados en su momento. En ese sentido, hay que hablar que la fiscalía requiere el comiso autónomo de esos bienes. Estamos hablando de estancias, de animales, de vehículos, hasta de avionetas, embarcaciones, en fin. Pero la familia busca recuperar esos bienes. Lo cierto es que esta cuestión va a ser dilucidada en su momento por un tribunal de sentencia en un juicio oral y público. El gobierno argentino aumentó la recompensa para cualquier persona que brinda información sobre el ciudadano desaparecido. Hablamos de Christian Schert, secuestrado en el vecino país y presumiblemente asesinado en territorio paraguayo. La víctima fue secuestrada frente a su residencia en Corrientes, septiembre del año 2003. Hace poco estábamos hablando de este caso, Silvio. Y se presume que lo tuvieron en el departamento de Itapúa, donde habría sido enterrado. La recompensa es de 3 millones de pesos argentinos. Y tenemos que mencionar que continúa, la búsqueda de este ciudadano brasileño, un joven estudiante de medicina cuya última imagen fue captada por cámaras de circuito cerrado caminando por las calles allí de la zona de Loma Putá y Mariano Roque Alonso. Eso era el pasado 4 de octubre. Desde allí nada se sabe de Antonio Augusto Estresky. 25 años de edad. Cursaba el último año de la carrera de medicina en una universidad privada de la zona. Sus compañeros se han movilizado ya en varias ocasiones. Cuestionaban también cierto desinterés de las autoridades del consulado brasileño. Según refería también la propia madre que llegó desde el exterior para interiorizarse de la causa y reclamar precisamente un avance en la investigación. Cursaba el último año de la carrera de medicina en la carrera de medicina en la carrera de medicina. Cursaba el último año de la carrera de medicina en la carrera de medicina en la carrera de medicina en la carrera de medicina. Cursaba el último año de la carrera de medicina en la carrera de medicina en la carrera de medicina. entonces siempre estábamos para todo y esa gente ahora está nos retribuyendo con toda esa ruta quiero mirar otras imágenes porque ese parece que no es mi hijo la madre conoce como un hijo se camina, se mueve sus brazos sus piernas y ese chico que está en las imágenes yo pienso que no es mi hijo por favor tenga mi compaixión yo no tengo plata, no tengo nada pero si for necesario yo trabajar el resto de mi vida para que yo tenga mi hijo de vuelta en mis brazos me voy yo apelo a la persona que me tiene mi hijo solamente me entregue con vida eso yo le pido le pido por todo el amor de Dios el amor de la Virgen María el amor de todo que se pueda existir de bueno en esta vida entregame mi hijo en mis brazos mi hijo es un chico bueno mi hijo no tiene maldad en su corazón pero lo mayor defecto de mi hijo es estudiar demasiado se dedicar a sus estudios y ser una persona muy sociable que habla con toda la gente que se busca que se preocupa que se preocupa con la vida de los niños de las madres de la gente que no tiene condición de ir por la ayuda de salud eso es lo que él se preocupa y que se dedica entonces la persona que está con mi hijo si vos tiene corazón si vos tiene un ser humano ponga en mi lugar devolverme a mi hijo por favor bueno el clamor de la señora Isabel Estresky precisamente pidiendo ayuda para ubicar a su hijo Antonio medios brasileños también ya se hicieron eco de la noticia de la información de la desaparición de ese el compatriota de ellos cabe destacar que no es el primer caso de desaparición de estudiantes brasileños en esa zona muchos brasileños algunos tuvieron un drástico desenlace recordarás inclusive el caso de uno que fue aliado del interior de su vehículo no estamos hablando de que se trate de la misma situación sin embargo de lo llamativo de las circunstancias y además de ciertas situaciones que se producen en el barrio de los mapután así también es una zona límite con Mariano Roque Alonso las universidades privadas ahí que son atractivas para los estudiantes brasileños y a propósito de la desaparición también están algunos últimos audios que compartían los familiares el intercambio de comunicación con ellos compartimos bueno acá sus audios buen día que Dios te bendiga porque su vida muy saludable yo comparando yo comparando los precios para él todo entonces te amo te amo te amo te amo te amo mi hijo que Dios te bendiga aquel que nosotros estábamos desajunando que él estaba desajunando si todo ahí hay una mensaje que le dice yo le mando un audio yo también te amo mucho 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 yo tengo mayor orgullo de un hombre que se se tornó ahí y él me contesta así aún voy a te dar mucho orgullo de verdad de mamá voy a te dar mucho orgullo permanente comunicación mantenía o sea había entre madre e hijo y según podemos notar no había mensajes que alertaran de ciertas situaciones los familiares el intercambio era frecuente y dentro de de un tonor tenor de amor entre madre e hija totalmente y ojalá esta madre y su familia puedan encontrar pronta respuesta a nivel policial antisecuestros hay intervención de la policía antisecuestros precisamente de nuestro país que también ha requerido algunos informes a sus pares del brasil y prosigue el trabajo investigativo hasta ahora sin resultado estamos trabajando para poder identificar los últimos lugares donde se pudo haber movido esta persona esta persona desapareció de su casa dejando su celular sus computadoras sus documentos y identidad esta persona salió con la ropa que tenía puesta de manera voluntaria hasta donde nosotros manejamos estamos trabajando el teléfono ahora incautamos en su domicilio fue puesto a cabo el ministerio público estamos esperando la autorización para poder hacer toda la instalación forense analizar los detalles telefónicos y bueno todo lo que conlleva este proceso investigativo no ahora el ministerio público nos tiene que autorizar creo que el día de hoy estaríamos haciendo esa diligencia y en base a eso vamos a direccionar todo el trabajo investigativo pero independientemente de eso tenemos varios investigadores que están recolectando en Soma de Loma Mariano Rocalón Sociedad del Este están trabajando para ver si podemos tener alguna información hablamos ahora de momentos de terror que se vivieron en la zona de Benjamín Acebal una víctima 27 años fue objeto de abuso por parte de un joven que se metió a su vivienda con fines de robo o sea no solo el hecho en sí sino también el abuso sexual perpetrado por este desconocido si estamos repasando imágenes videos captura de videos mejor dicho de la cámara de circuito cerrado de la propia residencia de esta mujer ubicada repetimos Benjamín Acebal ella llega a cierta hora a su casa y se encuentra con este joven que bajo amenaza termina sometiéndola y lleva después incluso dinero en efectivo y algunos objetos de valor precisamente en base a estas imágenes de circuito cerrado se pudo lograr la identificación y la posterior detención de un joven 18 años no me tiene el muchacho además de su condición de ladrón del sospechoso este crimen es un verdadero enfermo por someter a su víctima por varias horas una condición patológica psicopática cae aparentemente incluso las prendas que utilizó en aquellas circunstancias para ingresar al domicilio se han recuperado por completo hay otro detalle Alexis él cuando se percató de que había cámaras procedió a desmantelar las mismas pero también quiso llevar el DVR pero por error se llevó el router del wifi por eso me llamaba la atención el router el decodificador también también se llevó tenemos la nota tuvimos acceso al circuito cerrado y desde que ingresó fue anulando cada una de las cámaras se tapó el rostro se cuidó muy bien esta persona utilizó todos estos atuendos y en vez de llevar el DVR de la cámara del circuito cerrado se llevó el wifi creo que fue el error que cometió y gracias a eso pudimos obtener algunas imágenes que nos condujeron hasta él el día de hoy logramos el allanamiento y hemos encontrado el teléfono celular de la víctima tirado en el fondo de la casa las ropas guardadas en un lugar prácticamente enterradas así como el wifi tirado en un patio al costado de ese domicilio estas evidencias son las ropas que utilizó el supuesto autor estaban ya prácticamente ocultas en el domicilio y logramos identificar cada uno de ellos es un chico que conocía la casa hace 10 años atrás hemos realizado las averiguaciones posteriormente la casa tuvo unos arreglos está muy distinta como era antes pero él conoce cómo es cómo funciona el sistema por ende conocía dónde estaban ubicadas las cámaras y por eso se estaba cuidando bastante de aparecer directamente en ellas en todo el sistema del circuito observamos que estuvo más de 3 horas dentro de la casa intentando ingresar la señora llegó a las 2 horas de la mañana del día domingo a su domicilio él estaba dentro de la casa esperando él ingresó hasta ese lugar donde la sometió lastimosamente sexualmente luego de haber cometido este terrible hecho él se dio la fuga o permaneció más ahí permaneció por un tiempo ahí le solicitó la clave del celular a la señora utilizó un cuchillo que estaba en la cocina para someterla sexualmente y obligarla después la ató de manos y pies y posteriormente se retiró no por el frente sino por atrás donde él ya había anulado la cámara de ingreso por lo tanto no pudimos registrar su salida casi 6 con 30 de la mañana repasamos los datos del tiempo según meteorología se mantiene la temperatura en 21 grados el cielo está nublado viento oeste sureste a 11 kilómetros hora humedad del 87% para lo que resta de la mañana aún se mantiene la posibilidad de ocasionales tormentas eléctricas la temperatura que solamente llegará hasta los 22 grados a la tarde persiste la posibilidad de la inclemencia entre 23 a 24 grados la temperatura a la noche también entre 23 y descendiendo hasta los 20 grados bueno actualizamos la información relacionada al tránsito días de intenso temporal que hace esto repercuten las horas de construcción que están paradas aparentemente en zona de tres bocas hola nata como estás buen día si hola Alexis hola Silvio el saludo cordial también para todos los televidentes bueno antes que nada fíjense esta hermosa imagen que tenemos de fondo contrastando un poquito lo que es el amanecer y lo que aparentemente indica también que va a haber una lluvia en cualquier momento del día se está preparando se viene se viene porque inclusive ya se siente ese viento previo justamente a las lluvias o a las tormentas estamos realizando un recorrido aquí en la zona de obras de tres bocas ustedes no van a creer pero acá donde yo estoy parado por ejemplo Silvio Alexis es la parte del techo ya de lo que va a ser el túnel este último bloque que están viendo aquí prácticamente fue el último que ya se realizó eso quiere decir que la parte de lo que va a ser el techo por lo menos de la entrada al túnel hasta la salida ya ha culminado tiene también un proceso que tiene que llevar unos días para que se seque bien y luego ya van a proceder a lo que es la excavación para realizar el túnel entonces aquí sobre acceso sur que finalmente está llegando a un avance de cerca del 77% los del MOPC aseguran que para diciembre probablemente esto se termine Silvio ya Nata para entender mejor el desarrollo de la obra decís que vos estás sobre el techo del futuro túnel luego de culminarse toda esa parte de arriba digamos o lo que tenemos en superficie ahora recién allí aquí se va a realizar la excavación quisiera entender esa parte y por el otro lado esa excavación o sea el túnel va a atravesar ahí la zona de Abelino y al otro lado hacia Villa Elisa o va a ser el mismo recorrido del tránsito actual allí entre Asunción digamos y la zona que conduce hacia Ñembe ¿dónde va a ser la excavación? Exactamente lo que ahora justamente vamos a acercarnos ya a la zona donde está comenzando la excavación que es en la dirección de Asunción hacia Ñembe básicamente es el mismo recorrido que tiene lo que es acceso sur y por arriba la gente o sea por donde nosotros estamos va a poder girar hacia Abelino Martínez y hacia Villa Elisa por ejemplo acá está toda esta parte es la que se va a proceder a excavar aquí debajo de nosotros y nosotros estamos parados ya en lo que sería la parte del techo y esta sería ya la salida del túnel Silvio Sí señor ahí se entiende se entiende más el desarrollo ahora lo que quiero saber también Alexi es si se prevé entiendo que se prevé un sistema de circunvalación de giro también ¿verdad? también se prevé un sistema de circunvalación de giro que sería aquí en la parte de arriba justamente allí donde arrancamos en esa zona se estaría realizando lo que sería una especie de rotonda para poder ir por ejemplo hacia Abelino Martínez aquel que desee girar hacia ese sitio o para tomar también el carril que te lleva ya hacia a ver la avenida Américo Pico que sería para irte como para Villa Lisa sería parecido al viaducto que tenemos en la intersección de Madame Lynch y autopista autopista o sea un poco de menor dimensión pero más o menos el trazado sería similar en cuanto a dimensiones en cuanto a la extensión de de distancia que habrá entre el viaducto y ciertas construcciones ahí va a ser similar por ejemplo al viaducto de Cuatro Mojones porque digo esto y hago la introducción porque veo que muchos edificios fueron demolidos de manera parcial y todavía están muy al límite de la calle de la de la circunvalación digamos de la a ver del tramo que no precisamente forma parte del túnel fíjate podemos hacer la toma de ese tramo donde estás parado Nata desde el otro del otro ahí mira si lo que sería el túnel no al costado la ruta la calle al costado la calle paralela la paralela lo que va a ser para tránsito local ahí fíjate ahí está a eso me refiero el límite entre las construcciones porque allá detrás tuya un departamento que fue demolido de manera parcial siempre me llamó la atención eso al cruzar por ahí pero esto ya así ya va a quedar Alexis no espere que se extienda más porque ya se determinó de esta manera va a ser una calle de tránsito local con una acera recortada también como tenemos de hecho en Cuatro Mojones tenemos varios lugares de esa situación pero hasta ahí se abrió la señora por lo menos puede venir ahí por la vereda habría que ver si cómo queda esa parte donde está circulando cómo quedan esos edificios que fueron demolidos de manera parcial o sea la cara nomás se le demolió le recortó la cara y tiene que hacer nuevamente el cerramiento y señor y bueno nada entonces pero será que van a terminar para la fin de diciembre y realmente los lugareños decían que no creen eso pero el ingeniero por lo menos que estaba encargado en la hora vi las últimas publicaciones del MOPC y decía que ya hay un avance muy importante que lo que resta es prácticamente hacer el túnel desde aquí donde estamos parados hasta un poquito pasando más Américo Pico el sistema de desagüe también que se tiene que conectar que no se nos inunde el túnel y exactamente que no se nos inunde el túnel como ya ocurrió basándonos en experiencias anteriores por ejemplo el que está allí el viaducto en la zona de Madanlinx en Iguazú pero bueno a esta hora también podemos hablar del tránsito Silvio si estamos viendo preciosa la imagen como todavía está bastante pesado fíjense hasta no sé cuánto un kilómetro aproximadamente de distancia se puede alcanzar a ver la fila de vehículos y bueno mucha paciencia los que más anhelan son los que viven en la zona de Ñembe que se termine ya esta obra para poder circular temprano a la mañana y llegar a tiempo también a su puesto de trabajo sí señor correcto gracias Nata gracias también al compañero camarógrafo un abrazo hasta luego hasta luego fiscales en investigación el proyecto de ley que modifica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la ley número 1562 barra 2000 del ministerio público establece la posibilidad de que los propios fiscales que se consideren en riesgo soliciten su adhesión al programa de protección y deberán informar de sus actividades oficiales y extraoficiales a la Fiscalía General del Estado a fin de evitar casos como el del fiscal Marcelo Pecci asesinado por sicarios durante su luna de miel en Colombia el punto que se modificó es el 34 el artículo es decir sustituir la palabra solicitarán por podrán solicitar algunas modificaciones introducidas entonces en la ley su ingreso al programa de protección y deberán informar a la Fiscalía sobre las actividades oficiales y extraoficiales y seguimos en el ámbito parlamentario porque se formalizó ayer la presentación ante el Senado por parte de la bicameral antilavado de este reciente reporte final que se daba a conocer precisamente en el transcurso de esta semana la presentación mediante esta nota acompañada de esta nota de toda la documentación que encabeza en este caso el senador Jorge Querey dicha comisión el documento consta de más de mil páginas da cuenta de la fragilidad e incluso complicidad de las instituciones del Estado en diversos hechos punibles como lavado de activos contrabando y otros delitos también hace referencia a cuestiones relacionadas repetimos a lavado de activos contrabando sindicando a varias personas entre ellas políticos como potenciales responsables ya queda a consideración del Senado el informe final de la CBI y en el Senado se votará en su momento si se remite toda esta documentación a consideración de la fiscalía Carlos Arrey ex ministro de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y actual miembro del directorio del Banco Nacional de Banco de Fomento se postulará para el cargo de fiscal general del Estado el Consejo de la Magistratura abrió la convocatoria para la inscripción de los postulantes también Cecilia Pérez la asesora de seguridad y Oscar Orue viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación confirmaron su intención de postularse el Consejo de la Magistratura conformará una terna de candidatos quienes tienen tiempo de inscribirse hasta el próximo 14 de noviembre ayer se presentó el primer candidato el primero un estudiante de derecho agresado perdón una persona agresada de la Facultad de la Universidad Nacional de Asunción en el 2008 un abogado pasillero pero va a costar en su currículum candidato a la Fiscalía General del Estado el primero el primero primero la lista si si continúa abierta la inscripción ante el Consejo de la Magistratura y a propósito de candidatos pero a nivel político este viernes 21 de octubre atención con esto vence el plazo para comunicar a la justicia electoral eventuales sustituciones de precandidatos ya sea por renuncia por inhabilidad o por fallecimiento una de las principales dudas en torno al es o gira en torno al actual senador Fernando Armindo Lugo Méndez quien continúa internado en proceso de recuperación lenta pero sostenida en una clínica de Buenos Aires se mantendrá o no la precandidatura de Fernando Lugo por ahora sí pero vamos a ver qué ocurre mañana viernes vence precisamente este plazo de la de la atención de estas dos personas indicadas de haber vaciado la cuenta de una persona atrás que hayan robado su tarjeta de débito durante un hecho de tortoleada. Llamativos aspectos de esta situación y quiero consultarte, Silvio, como que, por ejemplo, los sospechosos se comprometen a devolver todo el dinero robado o sustraído de esta cuenta bancaria a cambio de no ir a prisión, teniendo en cuenta el hecho en sí. Pueden evitar la prisión al devolver la plata o no? Sí, estamos hablando de la reparación del daño causado. La pareja de comerciantes de Itagua, que tiene precisamente su local donde supuestamente se habrían comprado carne por valor de 25 millones de guaraníes, digamos, se asumió un compromiso formal a la víctima, a quien le habían sustraído la tarjeta y vaciado su cuenta. Ellos asumen la... Sí, ellos asumen, pagaron ya 5 millones de guaraníes y se compromete a devolver en cuotitas. Se hace un acta notarial y se junta al expediente. Pero el hecho en sí... No, a eso voy. Lo que pasa es que la ley permite mediante la reparación del daño en hechos punibles relacionados al patrimonio. En este caso, si la víctima da su consentimiento, entonces se repara el daño y se aplica. Lo que se llama, por ejemplo, la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento. Eso con relación a los delincuentes, a la pareja. A la pareja. Porque ellos ya lo calificamos como delincuentes porque ellos asumieron que se quedaron con esa plata. Ahora, la víctima, la real víctima de este caso. Antonio Fariña. Antonio Fariña, que ayer al fin, luego de casi 10 días de permanecer preso en la comisaría de Carapéhuá por una desacertada decisión judicial fiscal, al fin pudo beneficiarse, por lo menos también, con el arresto domiciliario. Estaba a punto de ir a la cárcel. ¿Y del tortolero hasta ahora nada se sabe? No se sabe. Están las imágenes del circuito cerrado. Todavía no está identificado el verdadero tortolero. Y sobre todo también de qué manera accedió al código PIN de la tarjeta de débito. Porque directamente introdujo el código correcto, le habilitó a una extracción de un millón quinientos y otra... ¿Podrían haber más implicado? Y sí, puede darse. Puede darse, ¿por qué no? Ojalá continúe la investigación. Y por fortuna, ayer este joven luqueño, también comerciante, pudo por lo menos ir a su casa. La verdad que nunca debió ser imputado. Sigue siendo objeto de investigación o por lo menos sujeto al proceso. Porque lo que obtuvo es una medida alternativa a la prisión. Es así. Hasta que se ha sobreseguido de manera definitiva. Sí. Pero él tuvo que pasar varios días. Su señora, su hija pequeña, la acompañaron ahí en el... O sea, ella es por lo menos desde el patio de la comisaría. Bueno, tenemos nota con él. Ya salió el oficio para mi traslado a la penitenciaría de misiones y gracias a Dios ya estoy de vuelta con mi familia. No tan conforme porque me dieron prisión domiciliaria, porque yo pido la desvinculación del caso, porque yo no tengo nada que ver. Tengo cómo demostrar mi inocencia. Gracias a Dios tengo circuitos cerrados, todos los documentos que para presentar y demostrar mi inocencia y me duele mucho y me siento muy indignado por la clase de justicia que yo pasé y ahora me pongo en el lugar de esa gente que muchas veces pasa por esto. No es solo mi caso, sino hay seguramente muchos casos similares que pasan en la penitenciaría siendo inocentes y duele mucho e indigna mucho como paraguayo eso. Con esa cédula extraviada se hace una compra de un vehículo. No se paga más el titular de ese vehículo hace la denuncia, me llega a mí la notificación, yo paso por momentos desagradables similar a esto, voy a declarar, voy a la fiscalía, en ese entonces no me arrestaron ni nada, pero se demostró mi inocencia mediante las declaraciones que di a la fiscalía y las pruebas que tenía que se hizo el peritaje de firma también, que salió que no correspondía a mi firma lo que estaba sellado en el contrato privado. Y ese vehículo nunca me acerqué al dueño, nunca estuve en la ciudad de Carapéhuá queriendo adquirir ese vehículo, si yo ya tengo mi vehículo particular. ¿Qué sabes de Sergio Lugo y de Karen Franco, los propietarios del negocio de donde se encontró la factura de las compras que supuestamente voy a decir? Y yo la verdad que por los medios de comunicación me enteré y ellos estaban afirmando que yo me apersoné a su centro comercial que algo que no es cierto, que yo tengo como demostrar. Gracias a los circuitos cerrados yo nunca tuve contacto con ellos ni telefónico, ni vía Facebook, ni redes sociales, nada. Y me vincularon directamente por hacer una factura a mi nombre. Netamente sería eso la prueba que tienen en mi contra y la palabra de esas dos personas que dicen que yo sí me acerqué a ese lugar con un... Lo llamativo de eso es que ellos dicen que yo me acerqué con un vehículo la línea Toyota Plata que el mismo vehículo que está involucrado en el caso anterior que supuestamente yo compré y no pagué más y ese yo no tengo nunca tuve ese vehículo nunca tuve cerca de ese vehículo yo tengo mi vehículo particular y tengo como demostrar eso. El hombre de Luque él se dedicaba a cuidar a su mamá inclusive le tuvo que llevar hasta a su mamá a la comisaría es una vergüenza lo que ocurrió y mostrábamos también imágenes de apoyo o de la circunscripción judicial que finalmente se allanó al pedido de la fiscalía no pero el juzgado penal de garantías tiene la responsabilidad de controlar el proceso se dio por ejemplo una particularidad también justo el juez que venía atendiendo la causa creo que por uno o dos días le interinó a otro colega por alguna circunstancia que yo desconozco y ese colega que vino a interinar cayó como se dice a intervenir en el caso fue el que decretó la prisión preventiva ahora se tomó el tiempo de agarrar la carpeta fiscal revisarla o simplemente le puso la firma se llenó al pedido y finalmente emitió la resolución judicial por el cual se dicta la prisión preventiva del mismo y habría que ver por eso te digo la responsabilidad para mí es tanto de la fiscal que hasta ahora no dio la cara Betty no sé cuánto de su apellido de carapehuá vos sabés que no atiende a los medios ayer Marcelo y eso le estuvieron llamando un montón de veces toda la mañana y lo que hacía era desviar desviar la llamada y debe instruir la fiscalía a un sumario claro ¿sabe por qué le imputaron a este señor como que se llama tenía el nombre allí este de Luque el Antonio Farinha Antonio Farinha fue imputado por estafa por medios informáticos ¿y por qué? porque se encontró la factura hecha a su nombre o sea que si aparece una factura se da un hecho punible aparece una factura en nombre de Alexis Aveiro el fiscal te puede tomar a vos se va a la policía te lleva detenido preso y después vos tenés que pelear para demostrar tu inocencia él tuvo que agregar imágenes de circuito cerrado de su negocio de que él estaba allí al momento en que los delincuentes los verdaderos delincuentes estaban haciendo las extracciones y las supuestas compras una vergüenza y mientras tanto Sergio Lugo y Karen Franco recuerden estos nombres ellos siguen ahí en su comercial Santino claro porque llegaron a un arreglo la base en la cuenta ajena en base a la proporción de una tarjeta o la extracción de una tarjeta proveída por un tortolero es así ese tortolero todavía no es ubicado hasta el momento forman parte de la cadena delictiva Silvio aparentemente y mientras tanto el inocente pagó la culpa de otros es un tortolero tecnológico porque utilizó un inhibidor también y mientras tanto nuestras autoridades judiciales o se pasan la pelota o simplemente no dan las aplicaciones pertinentes si los medios no ejercían esa presión que se dio de este antayer más o menos sobre este caso este señor ya estaba a punto de ir a la cárcel ¿sabe por qué seguía nomás la comisaría? porque no había lugar y aparte tenían que reunir por lo menos 30 internos para el traslado a misiones por una cuestión económica también ¿qué dijo el juez? el juez es Hilario Bustos el que en principio luego venía entendiendo la causa a él lo interina otro colega suyo uno o dos días y el que había decretado su colega la prisión preventiva tenemos nota con el juez Bustos de Carpehuá ya no va a ser remitido a misiones la libertad es de cumplimiento inmediato como tenemos nosotros formato sistema electrónico él justamente ahora se le hace comparecer de la sede policial donde se encuentra a lo efecto de aceptar las condiciones que le imponemos y después ya él ya va a pasar a cumplir esta medida en estas condiciones actuales en las que destacamos complejidad yo creo que el arresto domiciliario sí eso va a facilitar en el sentido de no obstruir la investigación es complejo digamos ahora este tema pueden surgir más personas así como me mencionaste también podría por qué no variar también la calificación de los hechos de comprobarse o no si si esta estructura etcétera etcétera pero por de pronto con esta medida cautelar el juez considera a raíz de los nueve elementos que la investigación no se va a encontrar o no se va a hallar perjudicada yo no digo de que él sea o no sea autor pero por lo menos sí y eso ponemos en la resolución ya se instaura un resquicio de duda y la duda puede favorecer derecho sustantivo como derecho procesal y en este caso la duda se aplica desde el punto de vista procesal en cuanto a la medida cautelar más idoneal bueno la explicación del juez Hilario Bustos el principio de la duda a favor del imputado se aplicó para concederle el arresto domiciliario bueno la fiscal Betty Brite es que doña Tenday la teléfono en algún momento va a tener que salir a la explicación o por lo menos si no quiere hacerlo en particular con un medio de comunicación que convoca medios de prensa a los corresponsales de la zona de Carapehuay de su versión de los hechos ahora como vos decís tiene que intervenir de oficio en este caso la inspectoría inspectoría general del ministerio público que es una especie de autoridad de control interno porque el jurado también lo podía hacer hasta hace poco de oficio pero se le sacó esa potestad al jurado de actuar oficiosamente a uno de los miembros tiene que presentar la denuncia ojalá para que se aclare todo que raras son las actuaciones de algunos fiscales del interior del país del interior no están ni siquiera muy alejadas porque recordás el caso por ejemplo de aquella fiscal que había interinado o actuado en el caso de esta mujer que fue arrollada en Piribu que la familia fue a increparle y finalmente ella le inmunó a la familia y ella fue sorprendida hace poco nomás retomó su cargo de fiscal hace semanas inclusive cuando pretendíamos hacerle una entrevista con respecto a otro caso un caso de abuso sexual en cada cup ella decía todavía me estoy adaptando nuevamente al trabajo de la fiscalía porque estuve sorprendida a raíz de tal hecho qué lindo bueno Betty Brites no contesta no contesta la fiscal de Carapéhuá cambiamos de tema si señor hablamos de marihuana más de 1212 kilogramos de la droga fueron confiscados por los agentes de la CEDAT en Salto del Guaira los agentes ingresaron a una zona boscosa de la reserva Itaipú y orillas del río Piraitú descubrieron el alijo de drogas que presumiblemente iba a ser transportada a embarcaciones hacia el río Paraná y posteriormente al territorio brasileño estamos en pleno curso estamos ahora haciendo el pesaje contabilizando encontramos 49 paquetes de supuesta marihuana de 25 kilos cada uno aproximadamente totalizan casi 1300 kilos de marihuana una tonelada y 300 kilos cargamento bastante importante ahora como último paso vamos a proceder a hacer el análisis primario del campo y después debido a que no contamos con suficiente espacio ya en el depósito de la CEDAT vamos a proceder a la incineración acá en presencia de los agentes de la CEDAT intervinientes y del ministerio público ¿hay una motocicleta abandonada? tenemos una motocicleta acá presumible entonces son de gente que se estaría encontrando trabajando esta mercadería esta carga ya estaba lista como para ser transportada a través del río seguramente llegado el momento se va a acercar una embarcación y a través del río y van a llevar hasta la frontera que se va a acercar a través del río la posición que se va a acercar y la cosa que se va a acercar y que se va a acercar a través de la cedat Con respecto al caso que estábamos ampliando recientemente y la omisión de dar explicación por parte de la fiscal a Betty Brites, la producción se comunicó con la misma, primero lo hizo Jennifer, después habló con ella Pamela, a Pamela le cortó el teléfono en la cara. Sí, y con Jennifer intercambió algunas palabras, pero decía que no quería hablar del tema, pero va a tener que hablar, no solamente con los medios, sino ante sus superiores. Hay una fiscalía adjunta del departamento de Paraguay que le puede solicitar informes, también la inspectoría del Ministerio Público para que brinde precisamente información y explicación sobre por qué imputó a don Antonio Fariña. Gracias por ver el video. 7.3 de la mañana en toda la República, rápidamente actualizamos de vuelta los datos del tiempo en Ciudad Capital y su área metropolitana. Habíamos amanecido con una temperatura de 21 grados y la posibilidad aún de una inclemencia a lo largo de la jornada. Se mantiene la temperatura, la humedad también elevada, 87%. Este sureste, la dirección del viento a 11 kilómetros en la hora. Fíjense, a lo largo de esta jornada de jueves todavía persiste la posibilidad de alguna tormenta eléctrica y lluvia débil. La temperatura que va a fluctuar ahí nomás entre los 21, 22, 24 grados sería la máxima y a la noche va a descender hasta los 20 grados. Vamos también a repasar el aviso especial que se emitió hoy a las 5 de la mañana. Se mantiene vigente para los departamentos de Concepción, Norte y Oeste de San Pedro, Guairey, Tapúa, Misiones, Centro y Sur de Paraguay, Alto Paraná, Centro y Sur de Central también. Y en Bucú, Presidente, Aye, Centro y Sur de Alto Paraguay y Sur y Este de Boquerón. Una vasta zona del territorio nacional que se refleja precisamente de esa manera en el mapa de nuestro país. Compartimos a continuación los títulos de la jornada. Fue asesinado de una certera apuñalada en el corazón en un supuesto robo perpetrado por jóvenes asaltantes. Sin embargo, su familia duda de esto y al criterio de la fiscalía, el relato de la viuda no cuadra. La pregunta ahora es, ¿quién mató al jubilado? Hubo un choque de vehículos en donde una persona resultó con lesiones. A la par, en el carril contrario, se produjo otro percance motivado por el primero. Fueron dos los accidentes en el viaducto Semidei. Un trabajo cotidiano lo dejó con graves heridas y quemaduras. Se dedica a la venta de globos de helio y aparentemente el tanque tuvo desperfectos. El hombre resultó herido tras una explosión. En una colisión múltiple en la que chocaron unos 60 vehículos, entre ellos 20 camiones. Colisión múltiple en Estados Unidos. Chocaron unos 60 vehículos, entre ellos 20 camiones. Ocurrió en el estado de Oregon. Un muerto fue el saldo del fatal choque en cadena. Nacional se hizo fuerte este miércoles en el Estadio Defensores del Chaco y venció por 3 a 2 a Guaraní por las semifinales de la Copa Paraguay 2022. El puntero del clausura ahora es finalista. El trico va por todo. Avanzo nuestra mañana y es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Vamos rápidamente hasta la zona este del país. Jornada de movilización de manifestaciones, Joel. Alexis, ¿qué tal? Buen día, saludos a nuestros televidentes. A la par de la jornada, también la tormenta eléctrica que afectó desde tempranas horas en el este del país. Hay un azueto vigente departamental y algunos distritos, como por ejemplo Presidente Franco, la ciudad de Hernandarias, Minga Guazú, a excepción la capital departamental, ciudad del este, que va a estar operando con normalidad. Esto es para que las familias puedan manifestarse a las 10 de la mañana de hoy en el Polideportivo de la Gobernación de Alto Paraná, donde van a estar repudiando la ley de transformación educativa. Esa situación es lo que va a generar una jornada bastante importante y también esta inestabilidad que según meteorología va a continuar. Entonces vamos a tener una jornada sumamente importante en el Alto Paraná y se estima una alta participación también de los ciudadanos. Partieron también anoche ya una importante cantidad de personas a la capital del país para manifestarse, compañeros. Lo que me llama la atención, cada, voy a usar un término medio, cada mando se manifiesta con respecto a ciertas posturas y más aún teniendo en cuenta el tema este de la transformación educativa. Ahora pedir a suelto que los chicos no vayan al colegio para que puedan participar de una movilización, básicamente, porque en ambos sectores la movilización es ideologizada. No hay que descartar y no hay que dejar de decir eso. O sea, uno como padre de familia puede estar disconforme con esta reforma o con ciertas modificaciones, pero evidentemente no obligar a los chicos a que falten al colegio o declarar a suelto, que es peor por parte de las autoridades para que los mismos se manifiesten o participen de esta jornada. Pero creo que va a haber una asistencia disminuida precisamente por la inclemencia del tiempo. Y conocemos, Pico, qué es la transformación pretendida. Creo que falta también mayor información. Acá lo que se cuestiona mucho es la inclusión de ciertas temáticas con respecto a la orientación sexual, por ejemplo. Y habría que ver qué es lo que contiene realmente el documento. Me gustaría hablar con el ministro en ese sentido también. Joel, decías. Es muy importante, Alexis Silvio, aclarar que el ministerio sale a hablar con lenguajes claros, que hablen como para que el ciudadano entienda y que entiendan también que tenemos una educación pésima, que las generaciones anteriores no van a comprender. Entonces tenemos que buscar una manera de comunicar correctamente qué es lo que vamos a hacer. Porque aquí se interpreta de una u otra manera porque llega uno y te dice, no, pea, peiza, esta situación va a ser esta. Entonces falta una comunicación correcta por parte del ministerio de educación para que mamá, papá pueda comprender cuáles son los cambios que ellos están tratando de implementar en la educación actual. Porque es muy difícil que en la calle vos salgas y le explicas algo, pero que ya te dicen, no, a nosotros nos dicen que esta es la situación a pealos y a potalores familiares. Y esa situación es lo que el ministerio de educación tiene que tratar de contrarrestar. Aquí en el Alto Paraná estamos muy complicados con esta situación, entonces falta hablar con lenguajes claros para que el ciudadano pueda entender. Totalmente de acuerdo contigo, Joel, y ojalá que se dé también esa comunicación institucional muy, muy necesaria. Porque en los grupos de WhatsApp, en los grupos de padres, en los distintos colegios, escuelas, sí, de todo uno recibe y realmente son planteamientos absolutamente delirantes muchas veces. Pero la gente reenvía, reenvía y así se maneja esta situación, Joel. A mí también me parece delirante que se llame a suerte que los chicos vayan de, que dejen de ir al colegio para participar de una movilización. Más aún, en esta temporada es tiempo de examen final o de exámenes finales. Bueno, Joel, estamos pendientes. Bueno, una jornada también, sí, va a ser una jornada muy complicada porque decían ustedes por la lluvia, nadie va a asistir. La primera manifestación llovía muy fuerte, una inclemencia del tiempo, pero importante tuvimos, pero hubo una importante cantidad de personas, familias indignadas que salieron a las calles a movilizarse, a mojarse. Y hoy se va a hacer en el polideportivo de la gobernación y entendemos que va a tener una gran convocatoria. Sí, señor. Gracias, Joel. Volvemos en cualquier otro momento, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Estábamos con Joel López de esta ciudad del este. ¿Y qué ocurre aquí en el microcentro de Asunción, zona de la Plaza Italia? Vemos ya, Plaza de la Democracia, digo bien, vemos ya a un grupo importante de personas con la bandera paraguaya. Juan Carlos Husser acompaña esta actividad. Buen día, Juan Carlos. Buenos días, Silvio. Saludos para vos, para Alexis y también los televidentes de C9N. Vamos a hacer el panel con nuestro compañero José Ferreira. Una importante cantidad de personas ya llegó bien temprano aquí hasta la Plaza de la Democracia para guardar el horario central. Lo que va a ser esta marcha hasta la sede del Congreso Nacional sería a las 9 de la mañana aproximadamente. Calculamos unas mil personas, 800 a mil personas ya, de diferentes partes del país que vinieron hasta este sitio. Vamos a conversar con una persona que conoce a profundidad más o menos el tema del que se está tratando en la mesa de diálogo. Don Miguel Ortigosa, si nos puede comentar usted a qué institución pertenece. Bueno, yo soy presidente del Frente Nacional Pro Vida y Pro Familia, Frenbifa, y también el coordinador general de la FENAPEP, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, que somos los que organizamos principalmente esto. Por eso hay tanta gente del interior, vienen presidentes de ACER, representantes departamentales de padres, son los que están desplazándose de todo el país para manifestarse a favor de la vida de la familia y en contra de esta transformación educativa y de la actualidad que tenemos en el MEC. Porque hay muchos materiales hoy vigentes en el MEC que ya tienen ideología de género y que el MEC se niega a sacar. ¿Usted forma parte, me decía usted, de la mesa en la cual se está hablando de este tema? Bueno, sí, por decreto presidencial, soy uno de los miembros del Comité Estratégico del Plan Nacional de Transformación Educativa. Estamos seis miembros de la sociedad civil y yo soy uno, hay un representante de la Iglesia Católica, el presbítero Narciso Velázquez, y el doctor Micena de la Iglesia Evangélica, está la doctora Campuzano. Hay un equipo ahí de la sociedad civil y estamos acompañando y hemos hecho, con relación al tema de transformación educativa, hemos hecho nuestras descargas, nuestras preocupaciones con relación a eso y con relación a la actualidad del MEC. ¿Cuáles son los puntos que ustedes cuestionan, don Miguel? Bueno, lo que cuestionamos y hemos presentado al Comité Estratégico, punto número uno, hemos cuestionado el diagnóstico, hemos cuestionado el proceso, hemos cuestionado la participación y también tenemos problemas con el contenido. O sea, estamos hablando de un problema muy importante, completo dentro de lo que es el proceso. Y además, cosas hoy, actualmente, dentro del MEC, materiales. Ese contenido del cual se cuestiona mucho, don Miguel, ¿qué dice básicamente? Porque hay muchas versiones, hay muchas informaciones que se están enviando a través de las redes sociales. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué dice ese contenido que ustedes cuestionan? Bueno, básicamente, hay tres ejes transversales. Eso quiere decir que va a influir en todo, en todas las materias, en todos los currículums, en todos los niveles, que incluyen lo que no nos agrada, que tiene que ver con la ideología de género. Uno, el eje de inclusión, el eje de interculturalidad y el enfoque de derechos. Además, se incluye el concepto, que también nos estamos de acuerdo, que es cambiar la comunidad educativa por comunidad de aprendizaje, donde se le da a la sociedad un protagonismo mayor que a los propios maestros y al propio programa del currículum de la escuela. Básicamente, para que la gente entienda, ¿qué dicen esos ejes temáticos? ¿Qué cambiaría a lo que actualmente se conoce en nuestro país? Bueno, hablemos de una guía actual que le está concibiendo, que está vigente dentro del NEC, que le confiere derechos que jamás hemos negociado ni aceptado los padres, que tiene que ver con el derecho a la educación sexual y el derecho a escoger los niños desde la primera infancia, a escoger con quién, primero, si quieren o no quieren cambiar su sexo, lo cual no se puede, pero de esa manera se presenta. Segundo, ¿con quién van a tener sexo y desde cuándo? Esos son derechos que les confieren a los niños desde las materiales vigentes hoy en el NEC. Estamos hablando de una guía que está en el NEC vigente desde el año 2015, que hace un año venimos solicitando que se saque y no se saca. Entonces, además, el Polna, el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, define la interculturalidad y uno dice, ¿por qué estamos en contra de la cultura? No, no estamos en contra de la cultura. El problema es que la interculturalidad dice que las orientaciones sexuales diversas son un rasgo cultural y que como tal debe ser aceptado y debe ser tenido en cuenta como fuente de saber. Entonces, y ahí eso unido a la comunidad de aprendizaje significa que esa gente puede entrar a enseñarle a nuestros niños. Por eso vemos esos drag queens en otras sociedades, en otros países, y ese es el modelo que se quiere instalar acá, financiado por la Unión Europea, ley 6659, que ya están trabajando hoy con currículum y con docentes, la OEI y la Unión Europea. O sea, no estamos hablando de ideas, esto está ocurriendo hoy en nuestro país. Usted me decía que esta es una agenda 2030, que esto se va a instalar en algún momento, que es una situación que ustedes tratan de atacar. Bueno, hay una agenda, el Estado aceptó el tema de la agenda 2030. El tema es que hay un tema llamado soberanía y nosotros podemos limitar el alcance de las ODS. Podemos limitarlo sin ningún problema. Lo que pasa es que nuestra gente dice ser pro vida y pro familia y no limita. No quieren limitar lo relativo a todo lo que tiene que ver con la ideología de género, con el empoderamiento. Entonces nosotros necesitamos realmente que el presidente de la República, que en su campaña dijo ser pro vida y pro familia, pues que realmente blinde, no que tire esto al año que viene, sino que blinde nuestro país contra toda esta injerencia de organismos de ONG extranjeras que están queriendo modificar nuestra cultura. Por último, ¿qué van a hacer hoy en la marcha? ¿Van a entregar un documento de esto en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo? Sí, vamos a hacer una, hay una nota que vamos a entregar en presidencia, también en el Congreso. La idea es, nosotros estamos solicitando, se ha lesionado la confianza con las autoridades actuales del MEC. Estos padres acompañan eso para que sepan que no es una postura personal, es una postura de una federación nacional, de padres realmente, legalmente constituidos, presidentes de ACE, representantes departamentales, ¿no es cierto? Y nosotros pedimos el cambio de la cúpula del MEC porque ellos están, no se puede ni dialogar con ellos. Ellos niegan la existencia de algo que existe, se niegan a dialogar, nos llaman mentirosos, no quieren debatir. Entonces, no se puede. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y exponer, pongamos delante de la sociedad los temas y si es que realmente somos pro vida y pro familia, pues marquemos lo que tiene que ver con la vida de la familia. O si ya hubo un cambio y no se quiere asumir, que se asuma, ¿no es cierto? Con los costos o los beneficios que pueda tener eso. Es necesario que nos dejemos de decir que somos algo y no comportarnos conforme a eso. ¿Personas de qué zonas del país están llegando acá, don Miguel? Están llegando, tenemos gente de Boquerón, Itapúa, Caguazú, de Cazapá, de Guairá, de Alto Paraná, vienen de 14 departamentos, tenemos delegaciones, vienen de Amambay, vienen de Concepción, de Misiones. Tenemos mucha gente que está viniendo, como ustedes pueden ver, siguen llegando. Así que vamos a marchar desde aquí, vamos a irnos a San Pedro, ahí le estoy viendo a la gente de San Pedro. Nos vamos a ir aquí hasta el Congreso y le pedimos al presidente que haga los cambios en la cúpula, que ponga gente que realmente nos respete y que esté dispuesta a hacer cumplir la Constitución y las resoluciones del MEC. Y si así no se diera, pues bien, le vamos a pedir al Congreso la interpelación del ministro a todos. Don Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Compañeros, entonces, esta es la situación aquí en la Plaza de la Democracia. Don Miguel Ortigosa hablando con nosotros, él justamente nos comentaba toda esta situación, dándonos un poco más de luz acerca de los motivos de esta marcha que arrancaría a las 9 de la mañana con rumbo al Congreso Nacional. Sí, señor. Bueno, importante ya la cantidad, la presencia de padres, de niños, inclusive también, y con sus respectivos carteles. Por eso es que estamos también nosotros insistiendo en la necesidad de conversar con el ministro de Educación, el doctor Zárate, atendió la llamada a la producción, pero dijo que canalicemos a través de la jefatura o la dirección de prensa de comunicaciones del MEC. Pero es importante que ellos entren a aclarar también los alcances de la pretendida transformación educativa, porque hay mucha, mucha desinformación, Alex. A lo que se teme, y estaba viendo algunos documentos que nos envían los televidentes, es la imposición de la ideología de género, y eso lo explicaba recién uno de los organizadores de esta marcha. Muchos sectores evangélicos también. Muchos sectores evangélicos, cristianos por sobre todo, y lo que se cuestiona es, así como este sector pretende que no se imponga la ideología de género, tampoco hay que imponer a los niños participar de una movilización. Claro. Ninguna, de ninguna. Pero habría que socializar más este documento, este plan, porque repito, yo por lo menos reconozco mi ignorancia sobre la cuestión, pero escucho las distintas versiones. Escucho las versiones, pero acá lo que cuestiono es el derecho básico y fundamental a la educación, y están dejando de ir a clase para participar de una manifestación. Es así, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta protesta, de esta marcha. La principal se centra entonces en el microcentro de nuestra ciudad capital. La principal se centra entonces en el microcentro de nuestra ciudad capital. Ya el sol se asoma también. Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a denuncias, Alexis? Tú sabes que nos llega este reporte desde la zona de Trinidad, específicamente el sector conocido como Santa Rosa. Textualmente voy a leer el mensaje, porque son dos secuencias diferentes, pero que involucran a las mismas personas, a los mismos sospechosos. Estamos cansados de estas dos ratas, dice. Textual. Santa Rosa de Trinidad. Hay varios videos, somos muchos los afectados y la policía no hace nada. Ya tienen orden de captura y ellos siguen vagando por todo el barrio como si nada. Qué inteligente es la policía en este sentido, cuando inclusive los vecinos ayudan a localizar a los delincuentes. Se sabe inclusive hasta en dónde viven. Sí, robaron esta moto. Ni la lluvia les detiene, Silvio. Torrencialmente es que hoy no hay acuerdo a la jamota ajeno. Moto ajeno. Sí. Ya tienen orden de captura. Una vergüenza. Si pueden venir al barrio, dice. ¿Qué es lo que pretenden liberar el bloqueo de la moto? Sí, el bloqueo. El freno. El seguro. El seguro. El seguro. Y acá es otro video. Creo que son tres en total. Ahora me estoy fijando. 24 segundos. Dura. Ahí aparecen. Ah, no. ¿Qué? Ah, no le sigue a un muchacho para sacarle la bicicleta. Ah, sí, también. Sí. Está en canso. ¿Qué cosas llevan? Llevan de todo. Desde moto, bicicleta. Si pueden alzar al hombro de ese auto, van a llevar también. Horas a hacer. Y acá vamos a ver qué es lo que se lleva. Ahí iban pasando, me veo. Captado por la cámara de ese negocio, de esa torretería. Y con fotografía, inclusive, los ubican los vecinos. Los reconocen. Ya, o sea, son jóvenes de la zona, entonces. Oye, Cuadapay, ve. Ahí. Ahí está. Va corriendo. O sea, después ya. Enlentece su desplazamiento y se va con la bici. Aparentemente, no sé, con una bici ajena. Y esta vez se llevan esta moto. Y como decís, son gente del mismo barrio. ¿Cómo es que se llama Santa Rosa? De Trinidad. Una zona muy popular. Sí, y ahí se llevan las motos. Acá ni la lluvia les detiene. Es jurisdicción de la comisaría 12, ¿verdad? Jurisdicción de la 12, también 22. Ah, ya, ya. También 22. O sea, hay una cuestión jurisdiccional. ¿22 metros? Está entre Santa Rosa. Sí, si es Santa Rosa, es jurisdicción de la comisaría 12. Ok. Muchas veces los vecinos ya hacen hasta de investigadores, reconocen. En bandeja le sirve a la policía el nombre, la cara, los videos de los sospechosos. Pero, pero, se encuentran, se encuentran con este tipo de obstáculos. El, el de la inacción policial. Y la comisaría 12 tiene sectores muy sencillos. Muy críticos, sí. Tenemos que hablar, Alexis, de las secuelas que dejó a su paso nuevamente otro temporal que azotaba varias zonas de nuestro territorio. Sí, vamos repasando algunas imágenes, secuencias que nos llegan desde el interior del país, inclusive esta. Venga, que tremenda la imagen. Del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Tremenda descarga eléctrica. Vean los famosos rayos y centellas. Sí. Fíjate lo que es todo el entorno allí. Y después la, la descarga feroz. No, pero, esta, esta es una seguidilla de descarga. Sí, sí, sí. Y a propósito de descarga, fíjense también en esta imagen. Impactante, como se dice. Ese sí tiene ambiente. Impresionante. Este es el segundo cuerpo del ejército, con base en San Juan Bautista Misiones. A propósito de estruendos, ¿no? ¿Qué? Sí. Después, más, inclusive granizadas que se produjeron en diversas partes del país. En las últimas semanas se produjeron varias granizadas y varios embates del clima. Es importante determinar si eso afectó a cultivos. Claro, sí. A cultivos, sí. Ya el ingeniero Edgar Mayer, por ejemplo, podría reportarnos acerca del impacto que tuvo esto en el agro. Sí, señor. Pasamos a la siguiente imagen, lo que le anticipábamos. Un distrito de Nueva Germania. Departamento de San Pedro. Fíjate cómo quedó ese sector de esa comunidad. Vientos realmente huracanados que arrasaron todo lo que encontraba a su paso. La plaza de la ciudad que quedó severamente dañada con la caída de árbol. Principalmente. ¿Hay otra imagen? Hasta ahí. Bueno, vamos a ir ampliando. Por supuesto, los televidentes pueden seguir enviando sus reportes, Alexis. 8-5-6-25-0-0-0 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros. Acá en el 144 dice, buen día, anoche destrozó la tormenta con granizo hacia General Resquim. También, o sea, toda la zona de San Pedro. Ahí es la zona de mayor impacto. Y en menos de una semana es la segunda vez que se produce el impacto del temporal en esta dimensión. En el 144, en ese tenemos granizada, pero intensa. Feroz. Feroz. Y por eso llama la atención y qué tipo de asistencia están recibiendo. ¿Recordás? Días atrás hablábamos de cruce de liberación. Sí. Impresionante. Pues aquí ya ves. Sí. Y ahora también se repite. En la misma zona de influencia, siempre el departamento de San Pedro. Sí. Y repito, viento de más de 100 kilómetros hora. No son una niña, son barras de hielo realmente las que observamos. Sí, esto destruye techos, destruye parabrisas de vehículos, en fin. Cuantiosos daños realmente. En el 936 pasen mis reclamos, dice. Y acá, a ver. Ah, no, este es una denuncia, un yuyal. Ah, ya. Un denuncia sobre yuyal, sí. Parecía algo relacionado al clima, ya que veía mucho verde devastado ahí, pero no. Y así. Hay que extremar cuidado, dice la remanía frase nuestra también. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer? Pero, ¿qué es lo que puedes hacer ante un fenómeno climatológico? Resguardarte. Sí, sí, pero hasta ahí. No circular en tu vehículo. Ir previendo más adelante una inversión para el refuerzo de tu casa. Porque cada vez es peor. Cada vez más fuerte, sí. Realmente. Y después acá preguntan, ¿qué significan estas nubes, dice? Hay que preguntarle a la Dirección Nacional de Emmería. Ah, son así como nubes muy algodonadas. Ah, ya. Bueno, estamos pendientes del desarrollo del tiempo. Vamos a consultar, vamos a evacuar las dudas de los televidentes. Pero antes de ir al corte, voy a pasar rápido el video porque me llama la atención y es lo que se está observando ahora. A ver, primer reporte. Estoy buscando el grupo acá. Nuestro grupo es el... Si me ponen un puntito ahí en cualquier cosa, voy a encontrar para... No, está difícil hoy el tema del WhatsApp. Ya. Hay mucha gente que está enojada por el tema de la ideología de género. Ah, ajá. Porque dije que no es necesario obligar a los chicos a participar de una movilización. No, ya en instantes vamos a estar con las nubes algodonadas para que puedan entenderme mejor, ¿sí? Bueno, señor, queda pendiente. Queda pendiente para la vuelta del corte, ¿sí? Hablamos ahora de dos accidentes sucesivos. Uno de ellos, uno de los siniestros, se produjo como consecuencia de la curiosidad, entre comillas, de uno de los protagonistas. Los accidentes de tránsito, en uno de los carriles que conduce a Loma Putá, hubo un choque de vehículos en donde una persona resultó con lesiones no muy severas. En otro contexto, en el carril contrario, se produjo otro percance motivado por el primero, ya que el conductor de un automóvil redujo la velocidad para observar el accidente. En ese interín, un motociclista impacta contra la parte posterior de su vehículo y este sí quedó en grave estado. Loma Putá Bueno, ¿qué episodio captado por cámaras de seguridad ocurrió en la zona de Mariano Roca? Alonso, zona de remanso. El muchacho que se dedica a inflar globos. Sí, el gas utilizado para que pueda vender sus globos, que es más liviano que el aire y hace que, bueno, los globos huelen. Dos personas son las afectadas, Silvio. Y aparentemente sí que una de ellas está tapada ahí por esa columna. Y después aquel joven de vestimenta oscura, ¿qué es lo que él hace ahí? Visualiza desde cierta distancia, parece que estaba manipulando allí, tampoco quiere aproximarse mucho, pero igual sufría también el efecto. Pero serían tres las personas afectadas. Ustedes son las personas, porque una de ellas resultó con quemaduras y lesiones a consecuencia de la explosión. Ah, sí. Sí. ¿Y qué situación? Primera vez que yo veo un incidente de estas características. Al parecer presentaba ciertos desperfectos la máquina. Ah, y no, y todo, indica que sí. Pero tremenda la explosión. Todas las manipulaban y él estaba observando desde lejos, desde lejos y ahí se produjo. Lerlis Ramón Acosta Colmán, 27 años, el que resultó con graves heridas y quemaduras. Bueno, él se dedica precisamente a la venta de globos, recorre por el barrio ahí, por la zona, y está en el hospital del quemado ahora, está estable, dice. Y las otras dos personas, la que sale caminando, como el hombre que estaba observando el lecho, resultaron ilesos, pero el tremendo susto y supongo que algunos golpes. Seguro. Sufrió el que cae al empedrado. Sí, señor. Por edición de la comisaría 26, Remanso, Mariano Roque Alonso. Imágenes de un nuevo hecho de asalto ocurrió en esta bodega que se encuentra en la ciudad de Santa Rita, departamento del Alto Paraná. El empleado que estaba ahí, frente a la caja, y aparece detrás de él ya dos delincuentes, uno de ellos exhibiendo ya directamente un revólver, con el que intima. Sin mucho protocolo. No, sin mucho directo ya. No hay tiempo que perder, al menos para estos delincuentes. Los negocios más asaltados, luego de las agencias de cobranzas. Las bodegas. Bodegas, farmacias, estaciones de servicio. Es un negocio rentable, Silvio. Sí, sí, sí. Es un negocio rentable, aparentemente. Son muchos los consumidores de alcohol. Evidentemente. Somos. Sí, señor. Sí. Pero no en gran cantidad, evidentemente. Pero evidentemente es... De manera social. Sí. Ya es super. Y además que abren las 24 horas y están expuestos a la inseguridad de la noche. Pero muchas bodegas, por eso extreman también las medidas de seguridad. Ah, correcta. Ya atienden con una pequeña abertura. Todo está en recado. Siete de la mañana con 55 minutos. Nos llegan muchos mensajes y también nos están enviando fotografías y videos de lo que es la marcha. La movilización de padres de todo el país. Insisten en eso, sí. Y están... Un grupo importante. Un grupo importante. Un grupo importante. Un grupo importante. Que no hay que obligar a los chicos a participar de la manifestación. Claro que no. Es más, en algunos puntos del país llamaron a sueto para que ellos puedan participar de la marcha. O sea, si es que los niños y los adolescentes quieren, sí, y si no, no. Claro. Ahora, eh... Se respetan a la indignidad. Alto Paraná también anuncian otra movilización. Declararon a sueto distrital al diencio del este. Eso es lo que yo cuestionaba. Bueno, ese pie no voy a declarar para una movilización. Claro, porque se apunta a la educación, pero se declara sueto, ¿verdad? Ironías. En fin. Bueno, yo quiero tener la versión también del Ministerio de Educación sobre este asunto. Nos falta. Ya venimos, ya venimos.